Bernanke marcará la pauta. Diciembre 16, 2009. Los inversores acuestan por las compras que en una jornada marcada por la última decisión sobre política económica unitaria del año de la Reserva Federal. Los números verdes se imponen antes del discurso que Ben Bernanke ofrecerá esta tarde. Gracias también a que las cifras de inflación y los nuevos datos de construcción de viviendas se han situado en línea con las previsiones del mercado. La subida que se registra en los precios de las materias primas compensa el negativo impacto que hoy podrían infirir las financieras en el parque en New York. Un city growth liderando los números rojos. Tras despedir la sesión de ayer con números rojos, el índice Dow Jones abre con subidas del 0.5%, sobrepasando otra vez los 10.500 puntos. El Standard & Poor's 500 gana un 0.6% hasta los 1.114 enteros, mientras que el Nasdaq 100 avanza a 0.7% hasta situarse en los 2.216 puntos. En el mercado de materias primas y con un dólar más débil en la jornada de hoy, los precios de frudo consiguen mantenerse al alza a la espera de conocer los inventarios semanales de petróleo poco después de la apertura. De momento, el granítico West Texas cotiza con subidas de un poco más de un dólar hasta los 71,71 dólares en las operaciones electrónicas. De la mano de esta subida se cueve el oro, que se acerca a los 1.140 dólares. Pero todas las miradas en el parque neoyorquino se dirigen hacia la Reserva Federal, que esta tarde anunciará su decisión sobre política económica. El mercado da por descontado que el organismo monetario dejará en los niveles mínimos actuales dos tipos de interés, por lo que la atención se desviará hacia el discurso de Ben Bernanke y sus previsiones de crecimiento económico, después de que la mejora de noviembre experimentó el mercado laboral estadounidense. Los superadores esperan encontrar en las palabras del hombre elegido por la revista Time como personalidad del 2009 nuevas pistas sobre las políticas que a partir del próximo año mejorará o manejará el organismo que preside. A la espera de conocer la decisión final de la FED, los inversores ya han recibido algunas referencias macroeconómicas que podrían influir en las meras operaciones de la mañana. Los precios al consumo de Estados Unidos aumentaron un 0.4% en el mes de noviembre, impulsados por la subida en los últimos meses que han experimentado los precios de la energía. La cifra se ha situado dentro de las previsiones de los analistas. También han sido favorables las cifras de construcciones iniciales de vivienda, que se situaban en el noviembre en 574.000. Los permisos de construcción fueron mejores de los esperados, al situarse en los 584.000 frente a los 570.000 que anticipaban los expertos. Bueno, se animó a trasladar a los operadores la balanza por cuenta obriente, que ha reflejado un dato negativo de 108.000 millones de dólares, en el tercer trimestre 500 millones más de lo previsto. Las financieras también son protagonistas en la preapertura de la balanza del S&P, que ya los pierden un 3% después de que Abu Dhabi, Invernment Authority, haya presentado una demanda de arbitraje por el mal manejo de 7.500 millones de dólares que el fondo invirtió en el banco. Los títulos de rechazo avanzan un 1.07% en la apertura después de conocerse que la Comisión Europea abandonará la investigación abierta por la compañía post-posición dominante en el mercado. La cotización de Adox Systems también podría situarse entre las más activas de la sesión, tras anunciar que durante el último trimestre fiscal ganó 39 centavos por acción, superando las previsiones de los analistas de 37 centavos por acción, según Tom Sombrero. Los ingresos cayeron un 17% hasta los 757 millones de dólares, ligeramente por encima de las previsiones que apuntaban a los 752 millones de dólares. Las acciones de esta compañía suben 1.6% en la apertura.